El nicho es uno de los principales destinos turísticos del país. La exuberante naturaleza del macizo de Huamuaya atrae a más de 2.000 visitantes cada mes. Al entorno se suma ahora la variedad de ofertas gastronómicas de este restaurante perteneciente al grupo empresarial Palmares. Más de 15 productos comprados sin intermediarios a tres cooperativistas de la zona lo abastecen habitualmente. La entrega se hace semanal según la demanda que ellos tengan. A veces dos veces a la semana, tres, depende de su demanda. Le traemos frutas, vegetales, tomates, col. El pago hasta el momento ha sido bien. Lo que nos permite hacer una oferta fresca al cliente, unos productos acabados de recoger prácticamente de la planta y ha aumentado la calidad en el servicio y además la eficiencia en los logros de los resultados de la instalación como tal. La consolidación de los contratos permite al restaurante El Nicho ofertar frutas exóticas logradas en el Escambray gracias a las condiciones medioambientales de esta zona montañosa al centro sur del país. Para los próximos meses se prevén múltiples iniciativas. Por ejemplo, para junio queremos maíz tierno, para hacer tamales, para hacer harina en cazuela, frituras, es decir, todos los derivados del maíz. Que sé que va a ser una aceptación grande, que es una comida criolla que gusta. Sobre todo los vegetales, las ensaladas, que lo encuentran muy rico debido a que la comida cubana es típica, tiene un sabor especial. La venta directa de los campesinos a las entidades del turismo reduce importaciones, garantiza un servicio de mayor calidad y posibilita ahorrar recursos. Se benefician ambas partes siempre que unos cumplan con el pago y otros entren a tiempo los productos. Marley Di Muñoz, Notisur.